Me dijeron que hicieran un video sin la gorra Ay mis hijos Vamos a hablar de la suegra dominicana Después del agua fría, el enemigo más grande de un dominicano son las suegras Siempre hay una lista de exigencias y cambios que tú tienes que hacer antes de conocer a la mamá de tu mujer Ahora mismo vamos a conocer a mami Esta gorrita se la vamos a quitar porque a mami no le gusta eso Tanto así que ya cuando tú la conoces, tú no eres ni tú Ten cuenta con lo que tú dices, que mami ahora mismo se siente mal, tú sabes ¿Más de qué? ¿Por qué? Por su peso, tratado de todo y nos rebajan Y la dieta que tenía no era de trabajar Ah, loco, pero gordito soy yo Hay un refrán que dice que si tú quieres saber cómo se va a ver tu mujer en 20 años, que mire a su mamá Mira mi amor, esta es mi mamá, ¿verdad que sí? Mami Mírala bien porque esa puede ser tu futuro Un consejo, no dejes que el cerebro tuyo te traicione Porque si la mujer tuya se ve bien Va a comenzar a pensar en excusas Tal vez ella salió como su papá Las leyes del mundo no cambiarán por ti No te dejes de llevar, mírala bien Yo me iba a quedar fuera de esta, este vagamundo Tú le vas a poner atención a él, tú has visto el papá Y si el papá se ve peor que ella Y si el papá es un gorila Mira, ella huele a pernil Y no importa qué tan linda suena ese cus en tu cabeza Ella es gorda, pero eso es porque su corazón es grande La verdad es lo que cuenta ¿En serio? Claro, si es gorda tiene el corazón grande, explotado de todo el aceite, tiene la arteria tapada Hay diabetes en el futuro de esa mujer Ella se cepilla con aceite más sola Mírala mamá bien y pregúntate si tú puedes querer lo que tú estás viendo en 20 años más Tú le viste la barba a ella No te preocupes de la barba Ella tiene el sequillito bien hecho Si la respuesta es que no, vete Tú le viste el tamaño Es el futuro tuyo Ex, nadie está hablando contigo Cuando yo entré aquí pensaba que estaban cocinando aceite más sola que huele esa mujer Hay que entender que la suegra dominicana son mujeres exigentes ¿Y esto fue lo que tú me trajiste a mí? Por más bueno que tú seas Cuando te lleven a la casa, te van a criticar Saludos Este tipo es más chiquito que tú Van a encontrar mil cosas de ti que no le gustan ¿Tú le has terminado la cara? ¿Cómo te tenemos? ¿Cómo te tenemos? ¿Bonito de qué lado? ¿Explícame de qué lado? ¿Puedo ponerme en ese ángulo para yo verlo? Van a criticar hasta la propia fábrica que te hace a ti quien tú eres Es verdad ¿Y es prieto? Pero mami, alante de él me vas a decir esta cosa ¿Cómo que alante de él? ¿Alante de quién más lo voy a decir? Pues es que yo no le estoy hablando, es el prieto ¡Hombre! ¡No te dobles! ¡Pecho en alto! Eso es para ver si tú eres pájaro Oye, si tú me vas a traer un prieto aquí Ese tipo tiene que ser peña goma, un presidente o algo Ese tipo es un presidente Él es rico, ¿verdad? Aunque sea rico Dime que él es rico Por favor Más prieto de ahí No me lo traiga Que no es rico Y es prieto Ay, forro No es que son racistas Es que le gusta criticar Si tú fueras rubio Te van a joder la vida Mami, mire, este es mi novio Federico Te vino a conocer a ti ¿Pero ven acá? Tú me traiste un fantasma, mami Eso es solo una prueba de coraje Oh, mucho gusto, señora ¿Tú te imaginas? ¿Los niños están aquí? ¡Me dejó el blanco pintado aquí! ¡Mami, no! ¡Eso vaina! ¿Ese tipo conoce el sol? ¡Calió el sol! Mami, pero deja Mami, pero miren lo que lindo, mami Y ese es el tipo de Twilight ¿Cuánto tú puedes aguantar? ¿Qué te traes? ¡Ese es Edward, ¿verdad? ¡Mami, no! ¡Ese es Edward! ¡Mami, mami, mami, pero! ¡Ese es Edward! ¡Ese es Edward, mami! ¡Pero guarda! ¡Mami, pero deja! Igualmente, los suegros dominicanos pueden ser un poco reservados Cuando tú como hombre les introduces a tu mujer Mira a ver lo que tú vas haciendo con la chamaquita esa que es un avioncito Oíste, ten mucho cuidado con dejarla sola aquí también Para que no... Y si usa el toilet, limpia la tapa con cloro Hablamos de cuando la hija es bonita y la mamá es gorda ¿Pero qué pasa si la situación es un poco... Al revés? Mi amor, ¿crees que yo he vuelto a irme a la playa? Te tengo una sorpresa Dime Te voy a introducir a mi mamá Ahora, la abertencia que te van a dar es un poco diferente Porque las mujeres feas saben que son feas Pero una cosa En el pasado yo he tenido problemas con ella Porque el perdido novio, después que la conocen No, ¿por qué tú sabes que es un caballero? Ah, mira la hija ¡Mami! Hola, mi niña, ¿cómo tú estás? En ese caso, tienes que saber que la hija nunca se va a ver como la mamá Bendicenme, este es tu novio ¿Esa es tu mamá? Sí, hola, mucho gusto Tal vez la hija de ustedes salga mejor que tú eres ¿Cómo está usted? Yo lo probé a que usted le decía ¡Qué placer! Igualmente, si tú como hombre tienes una mujer bella No la traigas al lado de un papá dominicano que te la va a coger Mi amor, déjame introducirte a mi papá ¿Está bien? Papá, dímelo campeón Ya, tú, pues tú te tiraste una estrella Ok Ya tú sabes Tú tienes sed, ¿verdad? Sí, tengo mucha de agua Un chindiaco para nosotros Está bien Sí, mi chindiaco, está bien Error número uno No lo dejes solo Venga acá, ¿qué es lo que tú te vas a hacer con ese palombo? ¿Tú vas a estar con esa aranca? Te van a tirar por el piso ¿Tú te vas a dar cuenta que se me da la cama? Yo he cambiado como siete colchones ya Y dada la oportunidad, te van a coger la muerte Pues vamos Vamos nosotros Una cosa que hay que saber de las suegras dominicanas Te van a engordar, aunque tú no lo quieras Yo puse un chin más de salami para ti No, 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 gracias, gracias, doña Ya, ya yo comí antes de venir, gracias Tú no puedes decir que no Un chin ¿Cómo que tú no vas a comer? Imposible Que el salami y yo como que no somos amigos No te van a dejar Ok ¿Cómo te va a decir que no? Hay dos tipos de suegro dominicano El primero es el que está feliz De que su hija encontró a alguien No importa quién Solamente tan feliz De que su hija se va a mudar de la casa El yerno llegó Siéntate, 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 siéntate Siéntate Güey, un chin de genes y vamos a beber Gracias Y el otro tipo de suegro es este tipo ¿Cuáles son las intenciones con mi hija? Yo prefiero el primer tipo ¡María! ¡Búscala mamá Juana! Y bueno, esa es una pequeña explicación De lo que son los suegros y las suegras dominicanas Ahora, no todos los suegros y las suegras son así Claro que no Pero hay que emitir lo que es Y ya ustedes saben Yo soy Manuel Minus P Pueden encontrar todo el video Todo lo que yo hago Aquí en That's Dominican.com Si no está ahí No es dominicano También me pueden seguir a mí en Facebook Tengo dos cuentas en Twitter En Instagram En Ubu En lo que sea Tengo que darle muchas gracias Primeramente al resto del grupo A Chandón, a Tommy y a Jonathan Lo pueden seguir a ellos aquí Esos son los muchachos que siempre están en un video conmigo Igual que a las modelos La puedes seguir ahí a nivel Hombre Con cautela Y tú te estás yendo ya No te vas Oye, tenemos la toma falsa Los bloopers al final de este video Son muchos Muchas gracias a la gente que siempre nos da amor A todas las websites A todos los shows en televisión Que están poniendo nuestros videos Del corazón, no sé Nosotros estamos subiendo por ustedes Y por los fanáticos 100% También hicimos una canción Del salami Si ustedes buscan come salami en YouTube Le va a salir bien Ya ustedes saben Gracias por el amor Como siempre se aprecia Vamos a seguir dándole a ustedes Soy un come salami Nos vemos después Para eternidad Soy un come salami Soy un come salami Por minuto Por minuto Papá Mónica Otra vez Tu novia Tu novia es un avión Novia es un come salami Novia es un come salami Novia es un come salami